Bienvenidos al tema 2 de nuestro módulo 2. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema costeos y plan de mercadotecnia para productos artesanales. Vamos a ir desarrollando poco a poco los conceptos básicos de costeos, de costos y presupuestos, para posteriormente nosotros plasmarnos y centrarnos en un plan de mercadotecnia. Para esto es importante conocer cuál es la diferencia entre un costo y un presupuesto. Como se puede observar en la imagen podemos ver que un costo viene a ser parte de un presupuesto. ¿Qué nos quiere decir? Que el presupuesto ya en sí viene a ser un documento en la que ya se plasma todos los costos incurridos dentro de la ejecución de un proyecto. Por ejemplo, cuando tenemos un costo de producción está incluido dentro de un presupuesto. Para el presupuesto ya yo considerarlo, ¿qué es lo que planteo? Planteo un cronograma. Ese presupuestar, como su propio nombre lo dice, es un supuesto que yo hago antes de ejecutar o antes de empezar alguna iniciativa de negocio o algún proyecto. ¿Ya? Es por eso que una vez que ya tengo bien identificados mis costos y mi presupuesto, yo lo que tengo que ver es muy bien a qué precio voy a vender. Fijar mi precio de venta. Esto va a estar limitado y también digamos reglamentado por ciertas características. Por ejemplo, un precio de venta, ¿de qué va a estar constituido? De un precio de costo. Mencioné anteriormente un costo de producción. Este costo de producción es la que va a incurrir qué materia prima estoy utilizando, los recursos que estoy poniendo yo para poder producir ese producto. Una vez que yo sumo todo eso, a eso tengo que agregarle que costa una ganancia, un margen de ganancia. Como tenemos nuestro concepto, dice, es de mucha importancia detallar bien nuestros costos. Se recomienda verificar el precio de mercado para poder competir. Es por eso que el margen de ganancia va a estar ciertamente limitado a nuestro estudio de mercado que vamos a hacer. Pero, para yo incursionar en un mercado ya competitivo, es por eso que debo de considerar también ciertas promociones y descuentos. Estos vienen a ser ya mis estrategias de marketing que yo voy a manejar para que mi producto se posicione más adelante. Muy aparte de considerar también mis costos de producción. ¿Ya? Entonces, veamos como nuestra tarea. Vamos a desarrollar juntos este casito. Yo deseo producir chompas. Para esto voy a necesitar verificar primeramente quién me puede producir. En este caso vienen a ser los recursos humanos, nuestra mano de obra, nuestra materia prima. Si vamos a hacer del hilo de lana de alpaca, hilo de lana de oveja. También voy a requerir insumos y también voy a identificar ciertos gastos de venta que yo voy a incurrir al producir mi producto. Entonces, yo agarro mi cuadernito y empiezo a verificar y a apuntar todo lo incurrido en ese producto para yo posteriormente añadir un margen de ganancia. De esta manera, ¿qué estamos ocasionando? Estamos generando los empleos nosotros mismos y nos estamos pagando nuestra mano de obra y muy aparte de eso estamos generando un margen de ganancia. Una vez que yo ya tengo bien identificado mi producto y a cuánto lo debo de vender, entonces, ¿qué viene mi paso 2? Mercadotecnia y cómo y dónde lo puedo vender. Mi producto bien trabajado, bien diseñado, con acabados, en costura, en teñidos y bien articulado, entonces, ¿qué voy a identificar? Identifico mis canales y nichos de mercado para poder de esta manera diversificar mi producto y poder atacar esos nichos de mercado. Puedo encontrar dos modalidades de formas en las que yo puedo vender, los canales físicos y los canales virtuales. Es por eso que es importante que yo como artesano o como asociación, defina muy bien cuál va a ser mi canal preferido, mi canal principal, ¿ya? Entonces, verifico que si van a ser unas ferias, una tienda, un punto de venta, entonces mis estrategias también se van a alinear a ese tipo de canal. Pero sin embargo, si es que yo deseo incursionar en un canal virtual, por ejemplo, en este caso manejamos las redes sociales como son Facebook, Instagram, YouTube y WhatsApp, entonces cada uno de estos también va a identificar y va a requerir ciertas estrategias que yo debo de tomar en cada una de ellas para poder incrementar. No dejando de lado que cada una de estas estrategias que yo desea implementar va a incurrir cierto costo. Tengo que considerar dentro de mi presupuesto también el material publicitario y también un servicio de post-venta. Cómo yo voy a hacer el seguimiento y el monitoreo de mi producto que se está comercializando. Tarea para el próximo video. Una tarea fácil y sencilla en la que pueden desarrollar ustedes como artesanos. Vamos a identificar y crear nuestras redes sociales de la mayor preferencia. Si es que ustedes desean crear una página de Facebook, adelante lo pueden crear también en Instagram, YouTube o WhatsApp. Es que da criterio de ustedes. Es una tarea en la cual en el próximo video desarrollaremos las estrategias que se toman en cada una de estas para poder potenciar nuestras ventas como artesanos. Bueno, esto fue el video de hoy y me despido sin antes invitarles que por favor sigan visitando nuestra página web y también nos sigan visitando en los próximos videos formativos que presentamos como programa de emprendimiento empresarial artesanal. Gracias.